Bienvenido, siéntese. Ya llegó nuestro secretario. Gracias. En un momento más se integra la compañera Rosalba, que es la vocal. Entonces, como les comentaba, aumenta la votación aproximadamente un 11% con respecto a la anterior. No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer el apoyo que recibimos del Instituto Electoral Veracruzano para poder recibir el material de apoyo, las urnas, tinta, lápices, mamparas, etc. Y además, muy muy importante, la capacitación que se le brindó a poco más de 250 ciudadanos, algunos que fueron funcionarios de casillas y otros que fueron representantes de los aspirantes a ser agentes municipales de las diferentes congregaciones. Por parte del INE, agradecer el apoyo con las listas nominales que nos entregaron en tiempo y forma. Y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por habernos proporcionado el apoyo de la policía. Primero, en recorridos rondines que se realizaron en las cinco comunidades, hubo patrullaje. Y después, le pedí de manera específica al Capitán Tenorio que nos dispusiera una patrulla, al menos durante el proceso de conteo, se mantuviera afuera de las instalaciones. Y al término de la misma, acompañaran al convoy que venía con toda la información al Palacio Municipal a dejarla, la pacatería electoral, para que tuviera la certeza que nadie quisiera intentar robársela o en el camino quisieran hacerse algo indebido. Recibimos el respaldo, lo sabemos reconocer y lo agradecemos. Y por parte de la Administración Municipal, pues obviamente agradecerle al alcalde todas las facilidades que nos dio al doctor Hipólito Rodríguez para poder realizar estas actividades. La libertad para poder hacerlo, fue una elección donde el ayuntamiento solamente participa en la construcción, organización, proceso y el cómputo final. Nada más, no se metió a hacer campaña de proselitismo por abajo del agua, a favor de nadie, ni tampoco en contra de nadie. Entonces, eso es un plus que creo que para la ciudadanía debe de sentirse muy contenta de que las cosas están cambiando en Jalapa y están cambiando para bien. ¿Quiénes son los nuevos agentes municipales, de qué congregaciones y cuánto dura su representación? La representación que ellos van a tener va a ser de cuatro años y quiero también hacer una precisión. Hasta el momento de las cinco congregaciones, solamente en una han manifestado algunos aspirantes que participaron su interés en hacer la impugnación. Eso lo tienen que hacer en tiempo y forma en las instancias correspondientes, en la comunidad del Castillo. ¿Y quién es la persona que va a impugnar? Son, hasta donde yo recuerdo, creo que son tres aspirantes a la... ¿De qué planillas? ¿Tienen conocimiento? No tengo el dato en este momento, pero son la mayoría, por decirlo así de alguna manera, no están de acuerdo con el resultado y ellos se encuentran a salvo de su derecho de poder hacer lo que a su interés convenga, como es acudir al Tribunal Electoral Veracruzano y con las pruebas que ellos estimen pertinentes, proceder para que si así lo estiman conveniente los magistrados, nos den la indicación de reponer esa elección o si ellos la validan como buena y... ¿Por qué motivo se impugnaría? ¿Tienen conocimiento? ¿Robo de urnas? No, 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 no. Se los dije desde el inicio, no hubo robo de urnas, no hubo manipulación de nada. A su criterio, ellos manifiestan que hubo acarreo, que la gente municipal en funciones lo respaldaba, pero en fin, son cosas que ellos dicen, nosotros no podemos tomar parte ni a favor ni en contra porque no nos conoce, solamente lo que nos... podemos hablar de lo que nos conoce. ¿De qué congresión, por favor? Si no tienen conveniente, señor secretario, de informar, estos son los nombres de la fórmula, los votos que tuvieron... Buenas tardes. La congregación Julio Castro, triunfa Laura López García con 243 votos. En Chiltollac es Edwin Sosa Cortés con 509. En el Castillo, Francisco Javier Vázquez Ortega con 604 votos. En el Tronconal, Pascasio García Hernández con 218. Y en el 6 de enero, Jairo Antonio Martínez Basurto con 200 votos. Esto es el cómputo final. ¿Hay alguna pregunta? Presidente, ¿cómo estará trabajando el ayuntamiento con estos agentes municipales? Dado que algunos supuestamente no son, digamos, afines al grupo político del ayuntamiento. ¿Cómo se estarán trabajando con ellos? Eso no tiene nada que ver... A ver, miren, para empezar, la elección, como lo dijimos desde el inicio que comienza, no se le pide a los candidatos a los requisitos que no pertenezcan a algún partido político. O sea, los requisitos son muy claros cuáles son las condiciones. Las simpatías que ellos manifiesten tener son suyas, no las conocemos, no sabemos a qué partido pertenezcan estas personas ni qué religión profesen. La obligación del ayuntamiento es respetar los resultados de la elección. Los ciudadanos decidieron que ellos fueran sus representantes y trabajaremos con ellos codo a codo para buscar solucionar los problemas que pueda haber en cada comunidad. Obviamente, en la medida de las posibilidades materiales, económicas que tenga la administración. Pero no va a haber favoritos, no va a haber nadie a la que se les soslaye porque pueda tener alguna simpatía personal. Desde el momento en que nosotros llegamos, dejamos a un lado las militancias políticas y desde el momento en que ellos tomen protesta como funcionarios auxiliares del municipio, tendrán, por supuesto, que hacer lo mismo. Es decir, representar a todos los habitantes de su comunidad. Gracias por ver el video.